Están listos para una experiencia de vida de Flash 5 allá, me gusta este circuito, a ver si podemos hacerlo bien en él estamos en el equipo arqueñano a ver si podemos hacer una buena posición en esta carrera porque, hombre no lo hice mal en toda la temporada pero no creo que me llegaran para MotoGP, es que no gané ninguna carrera, hice un podium nada más creo un par de podiums creo que los hice pero ganar en Moto2 no, podium solo hice 1 creo en Moto2, en toda la temporada y algunas carreras muy muy mal las hice, así que a ver que pasa si me llaman para MotoGP, yo creo que no me van a llamar, pero bueno habrá que hacer otra temporada en Moto2 bien, seco gracias, menos mal tíos creo que de cada 5 o 1 toca seco así que vamos allá, venga vamos a Australia bueno, después de una gran salida como siempre vamos a ir poco a poco para no caernos vamos a esperar que existiera un poco el grupo porque si no la hierba, no, hombre prenda, prenda, prenda vaya colada bueno, lo solucionamos bastante bien una gran salida Venga que me van a tirar Y me tiraron tío Y me tiraron eh Y me tiraron hasta que pararon No me tiraron Pues nada hombre Que de huevos el asunto Que de huevos el asunto Vamos ahí con el cuchillo Te lo sientes Mi madre vaya apurada Lo tenemos ahí eh No me tiraron No hay dolor No hay dolor Pasadas importantes Bueno vamos a 24 A ver si pasamos a Smith Y aquí Vale vamos bien Y casi me tira eh Casi me tira el estorbo Eso nada Si si levanta la mano Me da igual Decimos estos Bueno Que si lo vas a hacer Y al final Si no me tiraran Otro grado Yo cantaría Pero claro Van Arrasan con todo Están aprendiendo de Marquez Todos los pilotos En el mundial Viva Marquez Marquez Y sus adelantamientos Por la tierra Y ilegales Y ilegales Que gran piloto Que gran tramposo Vamos allá Ay A ver que dice esto Puntitos para mi Tal vez seguidores Y camino a llegar A los 200.000 seguidores Bien preparado estoy Bueno pues vamos A la siguiente carrera La penúltima ya Motegi Motegi no se me da muy bien Pero bueno Hay que aprenderlo Vamos a Motegi Vamos Motegi Japón Circuito Honda Y luego queda Valencia Y ya termino la temporada Ya termino El primer mundial De esta serie De Moto2 Estaría bien Que me Llamaran para MotoGP Pero no creo yo Que cuel A ver A ver A ver si hacemos Una buena carrera Aquí en Complicado va a ser Aquí en Motegi Por lo menos Otro más que Sensei Comenos mal Ah no Que se he mojado Claro que si Como se les fue la olla Con el fuego Y el mojado Y me tira Y arrasan Contigo tío Pues esta no me da La gana a mi De De Que me toque Los cojones así Ah A reiniciar Ya está Bien el cachondeo Tío Ya es que No puede ser Tío Aquí arrasan Con uno ¿Tienes jugar al tira-tira? Ya veréis Hombre Son muchos pilotos Tenemos que adelantar Sabéis En moto Y me caigo yo Tío Ahora fue culpa mía Por idiota Bueno hombre Ay que paciencia No pues Va a haber que reiniciarla de nuevo Porque mi madre querida Así vamos a pañarse En modo borracho No podemos correr Para salirla de mierda Acabo de hacer Vamos a ir con calma Porque si no Vamos a estar cayendo Seguido Poco a poco Nada es que voy a caer Frenando O voy a chocar Con alguno No es nada Cuando no se puede Pues no se puede Hay circuitos Que no se puede Y este es uno de ellos Porque Siempre van pisando huevos En los codos Nomás que te lo ponen En mojado Los circuitos Que si no Están a gusto Sabes Hay que correr 50 circuitos De 18 circuitos Que son creo Pues corrimos 10 o 15 En mojado Yo me acuerdo Que en esta temporada Creo que corrí 3 carreras En secos Y las corrí 3 O con mucho 4 No me digáis Que no se les fue la mano Joder Siempre tiene que haber Algún programador Que le gusta joder Los juegos Sabes Que los juegos Son para divertirse Que para correr Mojados Y amargaos Y hasta los de MotoGP Que cobran millones Que yo quiero jugar Hombre Quiero jugar Y divertirme Coño Tanta agua Y tanta mierda ¿Dónde se vio? Toda la puta Temporada Loviendo dolor Increíble Eso Eso Y tu tumba Como si llamaras No sé Una GPZ 400 O algo así Un hierro del estilo Hacemos cambios de dirección Que no los puedo hacer más lentos Dios mío Nada tío Este circuito a mí Se me atraganta Y más Joder O me voy adentro O me voy afuera O sea De verdad No lo trago Este circuito ya Todo Stop and go De mierda Circuito onda Total Dios mío Se podía meter el agua Por el ojete Es que no está vuelta ¿Pero qué eres tú Un bar Mierdas Pero es que paso Que nos quede una vuelta No sé yo Si vamos a llegar A hacer mejor posición Que la que tengo Y llegaré a ese caerme Cuando llegue a los tiros A ver A ver A ver Lo tenemos ahí ya Vamos ahora a cubrir Entre los dientes Ya de perdidos al río Vaya pedato Leñato Me voy a dar Nada hombre Nada Esto es por el mojado Es por el puto mojado Y nada más No hacen más que joder El puto juego Con el puto agua Que pasada Voy a darle un puto premio Voy a darle un puto premio Aquí aún está todo dicho No está todo dicho Hombre Cago en todo ¿Veis como storman? ¿Eh? ¡Fuera! Sí hombre sí Levanta la mamita Bueno Hicimos 22 No está mal Después de todas las caídas Y toda la mierda Pues oye Mucho pisa de huevos Ahí en Moto2 Mucho niño rico Con derecho a moto Mucho enchufado Y mucho pijo Con pasta Y poco pilotos Poquitos pilotos Ahí sí Vamos allá 4.000 seguidores Bueno pues vamos a ver ahora Valencia Es lo que nos falta Nos falta jugar Valencia Y acabar el mundial De Moto2 Primer mundial en esta serie De Moto2 No sé yo si tocará correr Otro mundial como todos Antes de que me llamen Para MotoGP A ver Lo sabemos ahora Cuando termine con esta carrera Valencia Otro que tengo que mamarme Un poquito más Este circuito Vamos allá Ni lo dudo Vamos a comer paella Vamos y paella Y pa todos Paella paella Y pa todos Vamos Venga carga Otra vez Yo viendo tío Pero de verdad En serio Yo no sé No lo tengo súper Controlado ahí Todos contados al dedillo Pero en serio ¿Cuántas carreras son? 18 18 o 17 De 17 carreras En serio Que creo que Corrí tres en seco Nada más Puto enfermo Ventale Que programó este juego Tío Dijo Vamos a dar por culo Y vamos a joder un juego Que puede ser divertido Poniendo agua En todas las putas carreras Que divertido es Que hago en todo el chino Que lo programa hombre Joder El cudeiro de los cojones Puto chino cudeiro Joder Estoy del agua Hasta las pelotas No, no Pero no llueve Diluvia Diluvia Y voy pisando huevos Y me pregunto yo Y si le doy a A reiniciar Cambia la climatología No Que asco Esa es otra El que programó este juego Tiene mi puta idea De andar en moto Y anduvo en una moto En la puta vida Vas a decir Que en segunda Tarda tanto En arrancar una moto Por favor Más una moto De gran previa Como esta Y Y Y Y Y Y Y Y Y Vamos a ir, estamos jugando Esta siempre me la como, tío, siempre me como esa curva de mierda Es que de verdad, a mí los circuitos que tienen semejante paradas de curvas de pisa huevos No me gustan nada, tío Todo curvas lentas rectas, curva lenta recta, curva lenta recta Vivan los circuitos de mierda como este Nada, ya vendré a los valencianos ahora a darle dislike, pero es lo que hay, tío Y me tirarán los pisa huevos otra vez Venga, que sois muy pisa huevos Y muy molestos, tío No, si me querrá tirar el idiota este Vale, vamos de 19 Joder, que verdaderos estorbos, señores Si ya estorban en seco, he mojado más, ¿sabes? Otra vez que se cae como una puta prea Qué asco, de verdad, eh Me cago en el puto chino que programó esto Pa' que llevan 15 de 18 carreras O las que sean, pero del 90% estuvo lloviendo De los grandes premios, joder Puto enfermo, tío Venga, hombre, corre La chaza va a ser considerable No, pero ellos no caen, eh Tú chocas con ellos a 200 Y ellos no caen Ahora, si es al revés Tú caes, ¿sabes? Ese es el premio que tienes Por jugar un juego que es bastante malo En muchos sentidos Yo lo estoy jugando porque Pues porque sí, no, porque tampoco está mal Pero es un juego bastante malo, eh La verdad Tiene bastantes carencias Y bastantes fallos Y bastantes mierdas Pero bueno Es que yo odio un juego Llueve para hacerlo real Pero si chocas a 200 por detrás Con un piloto No se moja ni Dios O sea ¿Sabes? No se cae nadie, tío Si te dan ellos a ti Te caes Entonces es lo que sé, tío Es que Valencia, tío Es que no lo trago Puto circuito de curvas Estas enlazadas de mierda Y todas lentas No te dan marca No te dan marca de error Ni nada, ¿sabes? O haces la puta trazada perfecta O estás jodido Pues nada Tengo que hacer último En esta carrera Porque lloviendo Pues es lo que hay, tío Porque es que Viva los temporales En MotoGP Joder, qué enfermo El que programó esto, tío En serio, eh Me falta una gala De ir a mi canal A mirar todos los vídeos Para ver en cuántos llovió, tío En cuántos grandes premios Y hasta los cojones del agua, tío Pesaos, de verdad, tío Jodejuegos Que sois unos jodejuegos A disfrutar, coño Del juego a la gente, tío Y bastante llove ya En la puta realidad Aquí en Galicia Va a estar lloviendo Todo el puto tiempo Los circuitos Bueno Hice 16 del mundial, señores ¿Y entonces qué? ¿Me contratan o no me contratan? Menos 300 seguidores Venga, el cachoneo A ver ¿Me contratan o no me contratan Para voto GP? Ya podían, eh Ya podían A ver qué dice esto Y la próxima temporada A ver Ver ofertas Vale Tenemos varias motos nuevas Tenemos a Cortese de compañero Ya podemos ir para la Vintia Estamos también con un compañero De De Luty Voy a coger este compañero De Xander Cortese Voy a cambiar de equipo Este año, venga Ala Contratamos con ese equipo Bueno, señores Pues hasta aquí este capítulo Ya sabéis Like, favorito Suscribidos para más vídeos Como digo siempre, chavales A aviviar